Este amor apasionado, anda todo alborotado, voy y volver, voy caminando a la locura, y aunque todo me tortura, sé querer, nos dejamos hace tiempo. Pero me llegó el momento de perder, tú tenías mucha razón, te hago paso al corazón, y me muero por volver, y volver, volver, volver. Tus brazos otra vez, llevaría hasta donde estés, yo te perdé, yo te perdé, quiero volver, 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 y no vuelves porque no quieres, mi amorcito. No, no vuelvas. Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder, tú tenías mucha razón, te hago paso al corazón, y me muero por volver, y volver, volver, volver. A tus brazos otra vez, te haría hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder, quiero volver, volver, volver. ¡Gracias! 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 ¡Felicidades! ¿Cómo te llamas? Tiro Enolarte. Y ese chorro de voz que tenés, ¿quién canta más en tu casa, tu padre, tu madre, tus tíos, tus abuelos? Mi papá me enseñó por el estilo de la música y siempre me ha apoyado en todo lo que yo necesito y mi mamá también. Bueno, y te quiero conocer un poquito más. ¿Qué haces en un día normal, por ejemplo? A mí me gusta mucho jugar fútbol. Ah, y deportista también. De hecho, estoy en una escuela de fútbol y también me gusta tocar el piano. Genial. Y cuando crezcas, ¿qué te gustaría ser más, futbolista o cantante? Eh, difícil. ¿Qué pueden las dos? Difícil, difícil. Difícil, las dos son muy divertidas. Es un futbolista que cante goles, ¿cierto? Claro. Ah, bueno. Bueno, ¿por qué no? ¿Y de dónde vienes tú, Dylan? Vengo de la tierra de la marimonda y el monocuco. ¡Vamos a Ranquilla! Oye, pero me causa curiosidad que con ese sabor que se te nota y viniendo de la tierra de la marimonda y el monocuco, escojas música mexicana. ¿Por qué? Porque desde chiquito me gusta cantarla y siento que puedo transmitir mucho y mostrar mi voz. Divino. Lo haces muy bien y fuiste súper afinado hoy y tuviste unos momentos muy brillantes con esas notas altas, con la credencia que fuiste cantando la canción. A mí me pareció buenísimo y no me imaginé nunca que un niño costeñito como tú tuviera esa conexión tan especial con la música mexicana. Me sorprende. Genial. Muy bueno. Gracias. Así que ya sabes, aquí tienes un fan tuyo y me encantaría que estuvieras en mi equipo. Tienes tres fans. Felicidades, Dilan. Lo haces muy bien. ¿Sabes por qué me volteé la silla? Si te vienes conmigo, la voy a potenciar tu voz increíble. Tienes una voz con alegría, con energía. Lo transmites, lo traes. Y además eres muy simpático y muy galán, así que te va a ir muy bien. Véngase al equipo Sintec y vamos a triunfar juntos. Ya queremos saber, por favor, en mi equipo tenés un lugar bien especial también. Si quieres estar en el Team Gracie, bienvenidísimo. Qué rico que hagas parte independientemente de hacia dónde elijas. Qué rico tenerte aquí, escucharte y acompañarte en este proceso tan bonito. Sí, es verdad. Es verdad porque ya haces parte del programa, ya puedes darte el lujo de escoger a ver en qué equipo quieres participar. Y ya que te damos la bienvenida a La Voz Kids, dinos a cuál de nosotros vas a escoger. Gracie es muy guapa y te va a distraer mucho eso. Sí, pues ve. Yo me voy con... Ay, 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 ay. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. No juegues con nuestros corazones, por favor. Me voy con... Alex, se pega. De Team Marine, de Don Pihue. Estamos todos así. Cucaramacarati, te me fue. Ya te estoy conociendo. Dilan, dilo. Mira cómo mira. Vino el indeciso. Y voy con... se pega. Me tenías engañado, pensé que te iba a decir con Gracie. Yo también. Me ilusioné. Felicitaciones, hijo. Bienvenido. Estás elegantísimo con tu traje de charro y tu sombrero. Gracias. Me encanta. Un aplauso para Dylan, por favor. Y bienvenido a Alexito Se Pega. Sí, bienvenido. Te acompaño. Ya preparamos para las batallas. Bueno, dándale un abrazo a tus papás. El truco, el truco, es voltearnos de últimos. ¿Por? Claro. El último que se volteó, se demoró para ser la vuelta. A la siguiente me volteó de última. No, esperé al último coro. Ah, Karen. Pero no, no fue estrategia. Estaba como disfrutándolo y dije, ay, se me va a acabar el tiempo. Y le di la vuelta. ¡Milario! ¡Empeones, campeones! Lo engraste, papá. Lo engraste. Entonces se jugó. Eso, excelente, excelente. ¡Empeones, campeones! ¿Viste? Quería estar aquí y compartir este sueño con mi familia. ¡Eso, papá! ¡Eso, papá!